Bienvenidos a Yoremia, Sistema de Información y Vinculación para la Comunidad Educativa de Sonora. Registrar la baja de un alumno. Inicie sesión ya sea como usuario administrador o interno. Despliegue el menú de opciones de alumnos y seleccione el submenú Consultar alumnos. En la nueva pantalla desplegada y antes de presionar el botón Buscar, capture uno o más campos según la intención de la búsqueda. Por ejemplo, alumnos de segundo A. Primero debe desplegar el campo Grupo, seleccione segundo A y presione el botón Buscar. En la lista que se desplegará a continuación, haga clic en la casilla que se encuentra en la columna Activo. La baja de un alumno se hace de manera individual. En la ventana emergente que aparecerá a continuación, tendrá que indicar el motivo de la baja seleccionando una opción. Seguidamente, confirme presionando el botón Aceptar. Usted podrá consultar a los alumnos dados de baja en su escuela en la pantalla Consulta de alumnos cuando seleccione el estatus Alumnos en Baja y presione el botón Buscar. Ahora ya sabe cómo dar de baja a un alumno y cómo consultarlo.